Yo creo que las lecciones de las últimas semanas nos dicen que es fundamental apoyar la paz. Claro que a veces hay muchas controversias alrededor de esto, pero sin paz no hay progreso. Y lo felicito, presidente, por haber retomado el hilo de la paz después de la derrota del referéndum. También usted no flaqueó en retomar el camino y yo creo que eso ha sido muy importante. Y también, naturalmente, como todos hemos dicho, felicitarlo por el Nobel de la Paz que usted acaba de recibir y recibirá, me imagino, en Oslo en las próximas semanas. Ahora, el tema de la paz nos lleva a lo que pasa en partes del hemisferio, sobre todo en el país vecino, que sufre una tremenda crisis económica y también una crisis de derechos políticos y, diría yo, también derechos humanos. Yo creo que es muy difícil tener una reunión como esta sin hablar de esos temas, porque si no, nos van a decir, bueno, ustedes hablan de educación, de empleo, todo eso muy bonito, pero se están realmente ocupando de los temas candentes. Aquí no hay ningún afán de interferir en lo que ocurre en otros países, ni hay tampoco ningún afán ideológico, pero sí hay un afán de que todos los latinoamericanos, los iberoamericanos, progresen, adelanten y no retrocedan. Y por eso el tema central de este cónclave, que es la juventud y el empleo, me parece muy apto, pero no solo es un problema de América Latina. Basta con ver la banlieue de París, donde ha habido rebeliones en los últimos años. Basta con ver las cifras de desempleo en muchos sitios de Europa. Y sabemos que el desempleo de la juventud, que en algunos casos llega a 40, 50%, es un tema mundial. Obviamente aumentado en América Latina por el nivel relativamente bajo de los ingresos. Y hay muchos mitos alrededor de esto, ¿no? Se dice que son las leyes laborales y quizás eso es un tema importante. Y se dice que los sueldos mínimos demasiado altos impiden el empleo. Yo creo que es al revés. Si los sueldos mínimos son bajos, la gente no quiere trabajar. Entonces tenemos que revisar un poco lo que está pasando en este campo. Pero lo que sí recojo con entusiasmo es la idea de las becas que ha mencionado el Rey, sobre todo en temas tecnológicos. Nosotros en el Perú estamos tratando de crear colegios tecnológicos que estén vinculados a posibles empleos con directorios de gente que manejan negocios, fábricas y actividades que puedan guiar a los jóvenes hacia un trabajo. Un segundo tema que me parece muy importante es el del comercio internacional, que no es el tema central de esta reunión, pero el comercio internacional se ha estancado en los últimos dos, tres años. Y eso había sido el motor del crecimiento y ha dejado de serlo. Y tenemos que pensar qué debemos hacer. Y sobre todo, protestar enérgicamente en el G20 y otros foros importantes contra el proteccionismo. Y ahora con la elección que se avecina en Estados Unidos, vemos con gran temor la ola proteccionista que se nos puede venir encima y va a dejar a nuestros mercados muy disminuidos. Un tercer tema es el del medio ambiente. Y se ha hablado mucho de energías renovables, lo que me parece muy bien. Y hay una buena noticia, que es que el Acuerdo de París va a entrar en vigencia en unos días, el 4 de noviembre, y muchas felicitaciones por eso. Pero el Perú, como uno de los dos países tropicales con más glaciares en el mundo, vemos con real preocupación el calentamiento global, que no es un fenómeno periodístico, es un fenómeno real. Hemos perdido un tercio del volumen de nuestros glaciares en los últimos 50 años. Y estamos lanzando un programa de deforestación para atraer la lluvia, porque es lo único que está a nuestro alcance. Pero esto es un esfuerzo mundial que yo creo que hay que hacer. Quiero cerrar agradeciendo a la organización iberoamericana por abrir una oficina subregional en Lima, que se va a ocupar de los países andinos. Muchas gracias. Y quiero decirles un poquito sobre lo que estamos haciendo en el Perú. Realmente hemos planteado una revolución social, quizás es una palabra exagerada, pero muy necesaria, porque lo que nos atrasa es, sin duda, la distribución del ingreso muy desigual que hay en América Latina, la más desigual del mundo. Y sin hablar de justicia, simplemente hablando como economista, esto nos resta mercados, porque nuestros mercados internos están truncos. Y por eso nosotros no solo estamos empujando mucho la educación, como todos los países aquí, pero también un programa de agua potable, que es esencial para la salud. Y he traído aquí a mi ministro de saneamiento, levántate, él es bajito, pero ustedes lo pueden ver. Y estamos haciendo un tremendo esfuerzo en este sector, porque si no hay salud, no hay agua potable, no habrá progreso, no habrá mercado interno. Ese es nuestro gran reto. Y muchas gracias nuevamente, presidente, por ser el huésped, el anfitrión de esta importante reunión. Muchas gracias.